Hola, hola mi gente, buenos días, buenos días, aquí la Dora Liz, allá aquí Así es mi gente, ya me voy a trabajar Necesito ir a echar gasolina, hoy no tengo tantas casas, una más de un cuatro Así es que necesito terminar antes de mediodía porque hay muchísimas cosas que hacer Me voy a preparar porque ¿qué creen? ¿qué creen? Me voy de Pato Aventura este fin de semana Así es mi gente, así es, la Dora Liz se va de un fin de semana para ella solita Ah, claro que sí, me lo merezco Así es que Chao, ahí nos miramos, ahí nos miramos, ahí nos guachamos Que tengan bonito día, bonito mes, bonito año, cuídense, cuídense Siempre sonríanle a la vida, den las gracias Y acuérdense que ustedes con ustedes, ¿quién contra ustedes? Muy bien, la gente Sean felices ustedes mi gente, busquen su camino hacia su felicidad Busquen su santísima paz y no paren hasta que lo tengan Así cueste lo que cueste Primero están ustedes Y después se les abren las puertas Les llegan las bendiciones Pero todo lo tienen que hacer Poquito a poquito Echándole ganas No soltarle, no aflojarle Ni seguir todos los días Todos los días Porque es algo Para que miren los resultados Se tiene que hacer todos los días mi gente Así es que Dejan bonito día, bonito mes, bonito año Ya me voy Chao Chao Chao